Bueno, 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 lo que acabamos de descubrir, lo que acabamos de ver, o sea, estoy ahora mismo lo que se dice un poco temblando, ¿vale? Os voy a poner en situación, básicamente Supercell ya sabéis que le gusta un poco ser detective, ¿no? Le gusta pues que su comunidad juega a ser detectives, que busquemos pues pistas y cositas sobre la actualización Una cosa que yo no sabía y es que el Star Park ya salía en un trailer anterior No sé si vosotros lo sabíais, la verdad que yo no estoy muy informado sobre el tema Pero sí que un suscriptor me ha hecho descubrir esto de aquí Por cierto, antes de continuar, no quiero que eso sea lo más importante Voy a ir a un punto mucho más fuerte, pero quiero enseñaros primero esto Chicos, estamos en el trailer de la animación de la segunda temporada Sumer of Monsters Supongo que todo el mundo ya sabe cuál es este trailer Pero es que mírate esto, o sea, vamos a ponerlo, por favor O sea, mírate esto, por favor Aquí, Star Esto, chicos, es lo que se dice en el centro de atracciones de Star Park O sea, básicamente es esto, ya lo tenemos, chicos No me había dado cuenta en ningún momento Pero aquí sale, ¿vale? Y, como podéis fijaros, esta estrella A ver si la encontramos Ahí ¿Veis la estrella que tenemos justo a la izquierda? ¿Veis esa estrella? Vale, pues esa estrella ha salido en el nuevo clip En el nuevo GIF En la nueva imagen En el nuevo vídeo Que ha subido Brawl Stars Tanto en Instagram como en Twitter Ahora mismo, chicos, estamos en el Twitter de Brawl Stars, ¿vale? Brawl Stars España Es totalmente oficial Y aquí tenemos esta maldita estrella Pero poco se queda con ello Porque también sale en muchas otros mapas, ¿vale? Chicos, ahora mismo estamos en Photoshop Porque os quiero mostrar una cosita de aquí, ¿vale? Y es que como podéis ver Ahora mismo en pantalla Tengo un montón de imágenes Pero es que las más importantes Las tenemos abajo del todo A ver, vamos a quitar estas Ahora estas ya las pondré Pero... No, aquí tampoco Vale, perfecto Esta imagen, chicos ¿Qué veis de especial? ¿Veis algo en espe... Uy, esperate Que aquí hay un poquito A ver, ¿veis algo en especial? Me meto un segundito en Twitter A ver si lo veis ¿Veis algo en especial? No sé, una estrella tal vez ¿Veis algo? ¿Algo? No sé Bueno, vamos a cambiar de mapa Ah, qué casualidad Otro mapa igual Ah, otro mapa con otra estrella Ostras, otro Bueno, bueno Estoy ahora mismo flipando Pero es ahí lo más gracioso ¿Qué pasa si le damos al control T? ¿Vale? Que es para mover las imágenes No me deja No sé por qué Bueno Y movemos la imagen Hacia el lado derecho ¿Qué parece? Un Spike Un Spike ¿Qué le pasa con los carcetines de Spike? O sea ¿Por qué en esta actualización Sale tanto Spike? Volvemos a poner otra imagen De estas un poquito más modernas Por ejemplo Esta de aquí Movemos hacia la derecha Chicos Y volvemos a ver Los carcetines de Spike Otra imagen chicos Que queríamos comprobar Si sale Spike Ahí lo tenemos ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues no sé Me da la sensación De que Spike Sabe realmente algo Que no nos quiere decir del todo Me da la sensación De que Spike Tiene algo que ver Con la próxima Brawl Talk O con la próxima temporada Mejor dicho Y es que chicos Aquí en lo que se dice En el vídeo Que ha subido Brawl Stars Ya se ven cositas Con Spike ¿Vale? O sea No es algo que yo me estoy inventando Que no me parece casual Que salga En las estrellas nuevas Que han salido En esta temporada Y que encima Salga Spike Constantemente O sea No me parece Una casualidad Y es que Aquí ya lo vemos ¿Vale? Y vamos a ver Vamos a darle otra vez al vídeo Para que se vaya reproduciendo Y es que aquí Vuelve a salir Spike ¿Vale? O sea No sé Me parece demasiado raro Pero si hay lo que me parece Aún más raro Sale una fecha Aquí Aquí sale la fecha Siete del nueve ¿Qué quiere decir Siete del nueve? El siete del nueve Chicos Es dentro de tres días A día de hoy Estamos a viernes Cuatro En tres días será Lunes El lunes Posiblemente Hay una posibilidad De que se venga La nueva actualización Aquí pone Brawlers Muy bien Fue genial Hablar con vosotros Contigo Perdón No sé muy bien A qué se refiere La verdad O sea Tengo miedo Pero chicos Eh Sabemos O posiblemente Pensemos Ah es Vivi Por cierto Es Vivi Es Vivi ¿Vale? Vivi tiene algo que ver también No es el qué Pero Vivi tiene algo que ver Pues chicos El siete del nueve Tenemos la próxima Brawl Talk O tendremos algo Que no sabemos Habrá que esperar Hasta el día lunes Pues ya está Básicamente Este era el vídeo No hay mucho más que deciros No hay mucho más que comentaros Pues no sé chicos Yo poco más puedo deciros Yo lo que he descubierto Es que Spike tiene algo que ver Vivi también Posiblemente Tenga algo que ver Y Que el día Lunes Siete De este mes Vamos a ver Algo Nuevo Pues chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Ponerme en los comentarios Lo que se dice Vuestra opinión Yo aquí Lo finalizo Y espero que os haya gustado Ya sabéis Darme un like Ponerme en los comentarios Que es lo que opináis Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo Y adiós guapetones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!